A orillas de un lago, a orillas de un lago, escribí tu nombre, escribí tu nombre, escribí tu nombre Una mañana, y en el instante, que lo escribía, venían las olas, venían las olas, se los llevaban Lo escribí entonces, lo escribí entonces, sobre la arena, por si la arena, por si la arena, lo conservaba Y vino el viento, sopló la arena, y de tu nombre, y de tu nombre, no quedó nada Lo escribí entonces, lo escribí entonces, sobre el mármol, por si el mármol, por si el mármol, lo conservaba Y vino el tiempo, y vino el tiempo, que todo acaba, y de tu nombre, y de tu nombre, no quedó nada Lo escribí entonces, lo escribí entonces, sobre mi pecho, por si mi pecho, lo conservaba Y aquí lo llevo, y de tu nombre, y de tu nombre, nunca se acaba Y aquí lo llevo, perpetuamente Y aquí tu nombre, y aquí tu nombre nunca se acaba